Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí delante de ustedes para hacer un acto de divulgación, que es parte también de la tarea que tenemos los médicos y más en relación con el tema que nos va a ocupar hoy, que son las intoxicaciones. Cuanto más se informa y cuanto más se divulga sobre este tema, menos riesgo a que se produzcan accidentes. Y, bueno, digamos que vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la organización de estas conferencias, de estos ciclos de conferencias, por haberme invitado. Gracias también a ustedes por venir a escucharme y quería pedirles primero permiso. Voy a hacer la conferencia en castellano, que es mi lengua materna. Y, bueno, pues espero que no haya inconveniente en ello. En segundo lugar, me gustaría que pasarán, digamos, la hora, hora y cuarto que nos queda por delante, lo más entretenida posible. Y, bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, he puesto como título a la conferencia Intoxicaciones más habituales en el ámbito doméstico y estrategias para la prevención. Entonces, vamos a hablar de, por un lado, de intoxicaciones y, por otro lado, del ámbito doméstico. Entonces, el ámbito doméstico, ¿qué era? Antiguamente. O que era, digamos, hace 150 años. Aquí les pongo una imagen en la cual, bueno, pues todavía no había llegado a este hogar, que era una zona de, bueno, pues de un área rural de León. No había llegado todavía a la revolución industrial y todo lo que ello conllevó. Y, bueno, pues tenemos aquí, pues lo que era el hogar tradicional de los hogares antiguos en las zonas rurales. Aquí teníamos, bueno, pues el fuego, el hogar, teníamos aquí la caldera que colgaba del techo y en el techo, pues había, bueno, pues como una especie de agujero, bueno, pues para que saliera, digamos, los productos de la combustión, pues de la madera, del carbón o de lo que utilizaran para cocinar. Como ven, todos los materiales que hay en este hogar, pues son, podríamos decir, naturales, ¿no? Pues que uno lo puede encontrar, pues en un bosque, ¿no? Es decir, taburetes de madera, leña, estos son los textos también de madera, cerámica, hierro. Es decir, aquí, digamos, no había, digamos, todavía entrado la industrialización, sino que, bueno, pues se veía básicamente, pues el aprovechamiento de los materiales que había alrededor, ¿no? Y, bueno, digamos que esto, progresivamente, bueno, digamos, las clases pudientes en aquella época, pues vivían también de otra forma, pero no de forma tampoco muy parecida. O sea, teníamos por un lado la forma de calentarse, que, bueno, pues hoy hablaremos de los braseros, ¿no?, como forma de calentarse. Y, bueno, pues vemos aquí en este cuadro de Mariano Furtún, pues que, bueno, pues también se calentaban con braseros las clases también pudientes en el siglo XIX, ¿no?, a principios del siglo XIX. ¿Qué pasaba en las ciudades? Bueno, en las ciudades, en el siglo XIX, sí que empezó a haber una revolución industrial, sí que progresivamente los avances de la revolución industrial técnico se empezaron a llegar a los hogares, pero desgraciadamente las personas menos pudientes, pues vivían una situación muy, muy, muy compleja, ¿no? Tenemos aquí el cuadro de la señora Barber, Mary Barber, que, bueno, pues nos muestra una enferma en su domicilio, bueno, digamos que no ya con un hogar, sino con una chimenea, y, bueno, pues digamos un hogar, pues realmente, realmente pobre. Comparativamente, pues tenemos, por ejemplo, pues cómo era, por ejemplo, la Casa Milá, ¿no?, cómo estaba diseñada, ¿no?, y cuáles eran los muebles, y esto ya fue a principios del siglo XX, del siglo pasado, bueno, pues como, bueno, pues la decoración modernista, pues dio paso, pues, bueno, aquí tenemos, pues todo tipo ya de materiales sintéticos, alfombras, maderas lacadas, y esto, bueno, pues tiene también progresivamente su importancia desde el punto de vista toxicológico. Progresivamente, luego el hogar, ya en el siglo pasado, ¿no?, a lo largo de los años 50, pues ya entraron, pues todos estos avances, ¿no?, todos los electrodomésticos, y no solo los electrodomésticos, sino además más materiales sintéticos, más plásticos, polivinilos, etcétera, que, bueno, moquetas, ya ven que, y hasta llegar al día de hoy, que, bueno, pues está todo, o los hogares, digamos, inteligentes, los cuales están formados por una gran variedad de materiales que, comparativamente con la primera diapositiva que les he mostrado, pues hay una gran diferencia, ¿no? Paso lo mismo con los tóxicos, es decir, los tóxicos inicialmente, pues había una gran, o había una limitada cantidad de tóxicos que, de los cuales una persona en su domicilio, a principio de los años, bueno, de los años 20, los años 10, del siglo pasado, se podía intoxicar. Aquí vemos, por ejemplo, un fregadero en el cual había arena, estropajo y jabón. Era con lo que en aquella época, bueno, pues uno fregaba, digamos que había, este era el fregadero, y ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos toda una serie y cada vez mayor de productos que se utilizan en la limpieza, y que utilizamos en la limpieza, no solo, digamos, de los cacharros, sino además de lavavajillas, bueno, pues de todo nuestro hogar, ¿no? Esto es lo que ha traído, digamos, la industrialización y el progreso, digamos, desde el punto de vista de nuestros hogares y desde el punto de vista también toxicológico. Pero me permítanme, que a modo introductorio, haga un pequeño viaje o hagamos un pequeño viaje en el tiempo para ver cómo las personas de hace 100 años o hace 110 años se intoxicaban. Y vean que no va a ser muy diferente a lo que realmente podemos ver en un hospital actualmente. Bueno, en este plano, bueno, pues de principio del siglo pasado, de Barcelona, y más concreto en una calle, en esta calle, el Paseo de San Joan, a la altura con la Carrera de Aragón, el Carrera de Aragón, pues un día nos levantamos por la mañana, cogemos la vanguardia, en un día de 1899, y leemos lo siguiente. Sucesos de la capital. Un lamentable accidente vino a turbar en la mañana de ayer la paz de los vecinos de la tienda de ultramaridos llamada La Revoltosa, establecida en el Paseo de San Juan, número 218, esquina a la calle Aragón. En ella vive en el dueño, don José Mañosa, un hijo de 25 años llamado Mateo, y una hija de 20 llamada Antonia. Habitan en un entresuelo interior, y en un cuarto que va desde la trastienda al piso, suele dormir el dependiente llamado Enrique Valls. Según noticias, ayer, a las 6 de la mañana, llamó a la tienda una mujer para comprar petróleo, lo cual le fue despachado por el dependiente, pero se levantó, que se levantó y abrió la tienda. A esto iba pasando el tiempo, y como el dueño no se presentaba en la tienda, sospechó el dependiente que algo le habría pasado. Y dirigiéndose a su habitación, encontrándole casi en la agonía, lo mismo que a sus hijos Mateo y Antonio. Se trata de una intoxicación ocurrida, según hemos podido indagar, a causa de haber dejado durante la noche cerca de las habitaciones un fogón portátil con fuego encendido, lo cual fue provocándoles la asfixia. Esto ya ven que es de la vanguardia del 25 de diciembre de 1899, y seguramente les suene otros casos de intoxicaciones por monóxido de carbono, como veremos durante la conferencia de hoy. Ahora nos vamos al carrer de San Pedro, con otra noticia. A las 7 de la mañana de ayer fue auxiliado en el dispensario de las casas consistoriales un hombre de 35 años de edad vecino de la calle Mallorca que ofrecía síntomas de intoxicación causada, según manifestó, por una botella de leche que había tomado en una vacaría de la calle Trafalgar. Del hecho se dio cuenta al juzgado, incautándose la guardia municipal de la botella que contenía la leche que ha sido entregada al laboratorio municipal para proceder a su análisis. En aquella época, en los años principios del siglo XX, del siglo pasado, la causa de intoxicación más frecuente era, digamos, la causa alimentaria. Entendido por causa alimentaria, pues, consumo de alimentos en mal estado, con salmonellosis, con bacterias, y que podían provocar una gastroenteritis en estos pacientes. Era algo frecuente porque no estaba establecida el sistema de hervir la leche y, bueno, pues, en algunos casos, pues, había casos graves de intoxicación. En este caso, pues, una botella de leche, pero el procedimiento poco más o menos en la actualidad es el mismo, ¿no? Es decir, lo ponemos en el conocimiento del Servide de Salud Pública y, bueno, pues, ellos se encargan de hacer la indagación del problema. Esto está fechado en febrero de 1905. Vamos ahora a Ostafrans. Un sujeto que vive en la calle de San Jacinto 18 tomó ayer un cocimiento de cierta hierba que le recomendó el dueño de una arboristería. Poco después de tomar la medicina, sintióse gravemente enfermo y tuvo que avisar al médico, el cual manifestó que bien pudiera tratarse de una intoxicación producida por la hierba. El jugador de Atrazana se destruye a las oportunas diligencias. Bueno, esto también es, para que vean, esto está fechado en 1902, para que vean que también, bueno, pues, en aquella época, pues, también había uso de ciertos productos de arboristería y que estos productos también podían tener efectos adversos. Vamos a bajar ahora un poquito con una niña de ocho años llamada Josefa Crespo, habitante con sus padres de la calle de Meches 17. Bebiose ayer tarde una cantidad de ácido clorhídrico que equivocadamente creyó era vino. En la Casa de Socorro de la Ronda de San Pedro fue auxiliada de síntomas de intoxicación por fortuna no muy caracterizados por ser pequeña la cantidad de líquido ingerido. Vamos a ver, y aquí les presento también, los cáusticos. Y este es un recorte de la vanguardia de 1906. Es decir, la equivocación de una niña de ocho años de una botella. Bueno, vamos ahora, y no les quiero aburrir, pero me ha parecido interesante esta aproximación. Vamos a la calle Cerdeña. Cerdeña, durante la madrugada de ayer, fue auxiliada en su domicilio, calle Cerdeña Teresa Mateo Valls, de 40 años, la cual ingirió, por equivocación, una dosis de digitalina, mayor de la que tenía prescrita, y sufrió los efectos de la intoxicación. Esto está fechado en 1920, y es para que vean ustedes cómo ya, ya casi hace 100 años, también se provocaban problemas de intoxicaciones farmacológicas, como consecuencia de no entender bien, por ejemplo, la prescripción médica, y que podía dar origen a este tipo de intoxicaciones. Vamos ahora al dispensario de Gracia. Fue llevado el domingo Santiago Arcajo San Miguel, de tres años, que sufría fuertes dolores producidos por haber bebido aguarrás en un momento de descuido de sus padres, etcétera. En fin, esto está fechado en agosto de 1930, con lo cual vamos viendo que los tóxicos son parecidos. Es decir, tenemos el cáustico, tenemos ácido clodídico, tenemos intoxicación por monóxido de carbono, tenemos fármacos, tenemos aguarrás, de acuerdo a un hidrocarburo, también un disolvente, que en última instancia tampoco se diferencia de lo que se ve actualmente. Obviamente sí que se cambia mucho el manejo de ese tipo de pacientes intoxicados, pero digamos que llama la atención. Es decir, que hace 100 años uno pueda leer los síntomas de una intoxicación que vemos actualmente también. Y por eso y de ahí la importancia de la prevención. Aquí tenemos al doctor Huifredo Coroleo Iborrás, que fue un forense del siglo pasado, que tenía cierta fama y que escribía además también en La Vanguardia, y que en el año 1933 hablaba así de la higiene de los venenos. Con harta frecuencia se concibe el veneno como algo extraordinario y raro, cuando en realidad nos rodea por todas partes. No hablemos pues de la intoxicación sensacional, sino de la cotidiana y vulgar, pero que cuenta con muchas más víctimas. El crimen y la desesperación no son con mucho tan activos como el descuido o el accidente en esta materia. Y desde luego no le faltaba razón. Hablando un poco, posteriormente, no le he querido hacer aquí poner todo el artículo, comentaba, peor es el caso de los que no lo parecen, hablando de los tóxicos, y lo son, y así intoxican sin avisar. El más temible de estos agentes es el óxido de carbono, actualmente lo conocemos como monóxido de carbono, de los braseros, estufas y aparatos de calicación, lo propio diremos del gas, etc. El caso es que el doctor Wilfredo Coroleo hacía realmente en el artículo un afán divulgativo y para tratar, digamos, de educar en la prevención de este tipo de accidentes, en este año ya, 1933. A lo largo del siglo XX, pues digamos que se desarrollaron no solo en España y no solo en Europa, sino también a nivel global, pues campañas de prevención porque veíamos que cada vez eran más los tóxicos con los que había y los que tenían contacto, podían estar en contacto las personas en su domicilio y, por ejemplo, en los años 70, pues en este titular de La Vanguardia nos comentaban prevención de las intoxicaciones infantiles. El número de casos de intoxicación de niños pequeños, en especial de los de edad comprendida entre los 2 y los 5 años, crece alarmantemente de día en día y proponía una serie, como hoy les voy a comentar, de propuestas para intentar evitar que se intoxicaran los niños. Esta es, por ejemplo, otra imagen de una campaña de la National Potion Prevention Week que se hizo en Estados Unidos a finales de los años 70 para intentar concienciar a la población del grave peligro que corrían los niños pequeños en contacto con estas sustancias potencialmente tan tóxicas. Aquí, en el año 92, también teníamos otro recorte, también incidiendo sobre la importancia de la explicación y de la divulgación en relación a los tóxicos, sobre todo para proteger a la población infantil. Y, bueno, pues vemos aquí víctimas de la curiosidad. Bueno, aquí les presento a mi hija, mi hija Valeria, que es víctima de la curiosidad y está justamente en esa franja de edad peligrosa en la cual, pues cualquier cosa la coge y se la lleva a la boca, ¿no? Y es precisamente uno de los riesgos mayores con los que tenemos que intentar, bueno, pues buscar reducir el número de intoxicaciones. Vamos a pasar ahora a la imagen epidemiológica de las intoxicaciones. ¿Cómo estamos en la actualidad? Bueno, pues les voy a dejar del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Tiene una parte que es el Servicio de Información Toxicológica, que es a lo donde se llama cuando hay pues una alerta, cuando hay un problema, digamos, relacionado con, bueno, pues con la ingesta o con un accidente con algún producto. Bueno, pues hacen una encuesta anual de toda la actividad que hacen y, bueno, pues tenemos aquí un registro del año 2014, que es el último al que he podido tener acceso, en el cual, pues contaron 75.432 consultas con una potencial toxicidad. En cuanto al lugar de la intoxicación, vemos que en el 93,3% fue en domicilio, con lo cual la charla de hoy viene al pelo. Y en cuanto a la vía de entrada, pues vemos que fundamentalmente era oral. 82% de estos casos pues era de esta vía seguido por la inhalatoria, exposición ocular, exposición en la piel. Bueno, también consta que un 82,2% se trata de accidentes, ¿no? Es decir, son accidentes domésticos. En cuanto a los grupos de edad, hay un doble pico. Fundamentalmente tenemos la primera infancia, es decir, entre el dos, entre los niños de entre dos y cinco años, tienen un 33%, ocupan un 33% de todas las intoxicaciones de las que se registran en el servicio de información toxicológica. Se pueden hacer una idea de lo que esto significa. Habitualmente suelen ser leves, ¿no? Pero bueno, digamos que es un volumen muy importante de exposiciones tóxicas. En cuanto a los adultos, aquí han tenido por adultos, esto está sacado, digamos, de su memoria, han tenido por adultos más de 14 años, pero bueno, tenemos un 43%, adolescentes, no podría pensar, bueno, el empezar, digamos, con las drogas y tal, supone un 2%, y en personas mayores de 80 años es un 3% en la actualidad. Aunque es de prever que este número vaya en aumento como consecuencia pues de la progresiva, del progresivo envejecimiento poblacional y de que cada vez pues vamos a tener pues más dependencia y vamos a ser más dependientes y que podemos encontrarnos, digamos, con accidentes indeseados. En cuanto al tipo de producto, vemos que más de la mitad de la gente implicada son medicamentos, ¿no? Y es algo a tener muy en cuenta por la cantidad de medicamentos que tenemos todos en nuestras casas. Cada vez las personas van siendo más polimedicadas, van teniendo más fármacos, a veces uno se encuentra en la consulta con personas que tienen pautados 15, 16 fármacos para tomar en un día diferentes y esto pues implica tener casi unas farmacias en los domicilios, ¿no? Con lo cual, pues el acceso está garantizado a estas sustancias. En un 19% tenemos los productos de limpieza, un 7% tenemos productos del hogar, 7% plagicidas que también hablaremos un poquito de ellos, un 6% bueno, pues tóxicos y bueno, pues una miscelánea de un 9%. En cuanto a la gravedad, tenemos que un 70% es potencialmente leve, como les comentaba, la mayor parte de las exporciones tóxicas en niños pequeños habitualmente son leves, pueden dar, pues a lo mejor cierta somnolencia o a lo mejor un niño que se mete pues una hoja de determinada planta a la boca y tiene cierta irritación, pero bueno, digamos que no dejan de ser intoxicaciones también. Y como intoxicaciones graves, las que conllevan, digamos, un riesgo vital, tenemos un 1%. Esto es el registro dentro del registro de la memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Yo les podría hablar de la experiencia que tenemos en el hospital, pero tengan en cuenta que en el hospital clínico cuando llega ya la persona intoxicada pues es porque ya tiene una gravedad que implica el tener, bueno, pues que hacer alguna medida, ya sea de descontaminación digestiva, ya sea para aumentar la eliminación del determinado tóxico del organismo o incluso dar un tratamiento antidótico para revertir esta situación de intoxicación. Vamos a hablar ahora de los tóxicos más importantes. El número 1, como ya comentábamos cuando hacíamos nuestro paseo por la Barcelona toxicológica de principios del siglo XX, es el monóxido de carbono y el monóxido de carbono es, la importancia que tiene es que uno se intoxica sin enterarse. ¿Por qué? Pues porque es un gas que es inodoro, incoloro y que no es irritante las mucosas. Es decir, uno, como ahora luego veremos con los cáusticos, puede hacer una mezcla de salfumán, por ejemplo, que es ácido clorhídrico y lejía, aspirar esos vapores y tener pues una gran irritación tanto de los ojos como de la garganta. No, el monóxido de carbono es un gas que no deja ninguna, o sea, no alerta, y es por eso por lo que es un gas traicionero. ¿Se produce cuándo? Bueno, pues se produce con una combustión incompleta de hidrocarburos, hidrocarburos combustibles, madera, carbón, etcétera. ¿Y en qué dispositivos? Bueno, pues en braseros, estufas, calentadores, motores de explosión, obviamente también los incendios, pero no hace falta que haya un incendio para intoxicarnos por monóxido de carbono, todo que quede claro. A más de 400 grados, centígrados, el monóxido de carbono se transforma en dióxido de carbono, y el dióxido de carbono no es tóxico de por sí, no es un gas tóxico, no es un gas letal de por sí, únicamente si estamos en una habitación llena de humo, llena de dióxido de carbono, este dióxido de carbono acabará siendo tóxico en la medida que desplace el oxígeno de la atmósfera que estamos respirando. Si desplace el oxígeno de la atmósfera, nosotros, pues, nos asfixiaremos porque no tendremos suficiente oxígeno para inspirar, no porque tenga una toxicidad directa el dióxido de carbono. Estamos, ya le digo, con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, sí, el monóxido de carbono es un gas letal y que, digamos, puede producir esta intoxicación que ahora comentaremos. ¿Y por qué es tan letal? Bueno, porque, haciendo de una forma muy simple, lo que hace es inhibir la capacidad de transporte del oxígeno de los glóbulos rojos, de la hemoglobina de los glóbulos rojos, que, bueno, pues, son las encargadas de llevar el oxígeno desde los pulmones al resto de las células. Y esta es una de las, bueno, no solo estos, además, también altera el normal funcionamiento celular mediante lo que hace es cortar la capacidad que tienen las células de generar energía, en este caso, en las mitocondrias. Tanto uno como otro son causas de intoxicación letal. ¿Y esto, pues, qué síntomas va a dar? Pues, unos síntomas que llamamos inespecíficos, ¿no? Es decir, vamos a encontrar en los meses fríos del año, habitualmente, con una agregación familiar, suelen ser, pues, a lo mejor, matrimonios o como la familia, por ejemplo, que les explicaba, digamos, a principio del siglo, siglo XX pasado. Es decir, vamos a atender a varias personas con unos síntomas iniciales que pueden ser, pues, dolor de cabeza, oye, pues, me encuentro mal, tengo ganas de vomitar, cada vez voy teniendo más sueño y al final este sueño, pues, se transforma en un coma y al final, si no hay y ni se pone remedio, pues, acaban falleciendo las personas intoxicadas por monose de carbono. El diagnóstico es de sospecha clínica y además también por la determinación de la carboxiomoglobina que es el método, digamos, más fácil, ¿no?, del diagnóstico de esta intoxicación que es ver de la hemoglobina que tenemos en los glóbulos rojos, vemos qué porcentaje está, o sea, el monose de carbono, qué porcentaje de esa hemoglobina está unida al monose de carbono, con lo cual es una forma también importante, bueno, la forma que tenemos de diagnosticarlo. En cuanto a tratamiento, el tratamiento, curiosamente, es el oxígeno, es decir, es bombardear la hemoglobina, cuanto más oxígeno mejor, ¿vale?, para intentar, bueno, pues, que en vez de monose, en vez de que se una monose de carbono, que se una el oxígeno, con lo cual, el oxígeno es parte fundamental del tratamiento de la intoxicación por monose de carbono. no solo, digamos, con un oxígeno alto flujo mediante esta mascarilla que llamamos mascarilla tipo mónaga, que puede alcanzar un flujo de unos 15 litros de oxígeno al 100% por minuto y no solo esto, sino además también una oxigenación mediante cámara hiperbárica, que es, en condiciones de aumento de presión, va a aumentar la capacidad del oxígeno de diluirse en la sangre, con lo cual, pues, va a haber, digamos, más oxígeno diluido, más capacidad, digamos, de oxigenación de la sangre y, por lo tanto, el monose de carbono se va a eliminar más rápidamente. Bueno, vamos a pasar de los gases tóxicos a otro capítulo que es la alimentación. Voy a pasar por alto las intoxicaciones por bacterias, porque entran dentro, entran más dentro del tema bacteriológico y de infecciones, pero, bueno, vamos a hablar de, propiamente, de la intoxicación. Vamos a hablar, en primer lugar, de la escombrie intoxicación. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues, se llama así porque es una intoxicación cuando comemos pescados de la familia de los escombridos, que son el atún, el bonito, la caballa y está la particularidad y está la particularidad de que ha de haber una rotura de la cadena en el frío de la conservación de estos pescados. Entonces, bueno, pues tenemos el pescado que no está fresco y ¿qué va a pasar? Bueno, pues se van a producir unas bacterias en ese pescado que van a transformar una sustancia que se llama histidina, que está en el músculo del pescado, en otra sustancia que se llama histamina, que es la que nosotros ingerimos y nos intoxicamos con histamina. ¿Y qué va a hacer esta histamina? La histamina es el mediador inflamatorio, bueno, es una sustancia que se libera también en las reacciones alérgicas y se va a comportar de manera algo similar. Curiosamente, uno, pues, va a empezar a tener, pues, se va a poner rojo de arriba a abajo, habitualmente la cara, va a tener dolor abdominal, ganas de vomitar, dolor de cabeza, hipotensión e incluso puede llegar a ser una situación de gravedad. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es sintomático, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que uno acude a un centro hospitalario, se le administra, digamos, antihistamínicos, ¿no? Para evitar o para contrastar este efecto de esta intoxicación por histamina y, bueno, digamos que habitualmente suelen normalizarse en poco tiempo los pacientes que han tenido esta intoxicación. Pero, bueno, digamos que es interesante que lo sepan ustedes. Capítulo aparte es el botulismo. El botulismo tiene una historia larga desde el punto de vista de intoxicaciones alimentarias con resultado de muerte, dado que es una de las toxinas más importantes y más letales que se conocen, ¿no? Es una toxina de una bacteria llamada Clostridium botulinum, que es una bacteria ubicua, pero, digamos que habitualmente vive en el suelo, vive, digamos, bueno, pues a lo mejor en los campos, ¿no?, donde se cultivan pues verduras, donde se cultivan, bueno, pues tubérculos, bueno, pues puede crecer y puede contaminar estos alimentos. Es muy peligrosa esta toxina porque inhibe los mediadores inflamatorios, perdón, los mediadores químicos en las terminaciones nerviosas, produciendo una parálisis, que es el problema fundamental de esta intoxicación. se produce por la ingesta de conservas caseras, digamos, ya en la actualidad las conservas, digamos, industriales habitualmente pues no van a producir o no producen este problema botulínico, esta intoxicación botulínica, aunque en algunos casos ya excepcionales, completamente excepcionales, pues tenemos constancia de algún caso en los últimos años. Ya les digo que es por ingesta de conservas caseras o verduras frescas de suelos contaminados. Los síntomas, pues van a empezar como boca seca, náuseas, vamos a tener dificultad para tragar, luego vamos a tener un síntoma muy característico que es la visión borrosa, visión borrosa, perdón, la visión doble, ¿por qué? Pues porque no vamos a poder mover los ojos, digamos, para enfocar y eso nos va a dar una visión doble y posteriormente se produce una parálisis progresiva que puede llegar a la muerte como consecuencia de la parálisis de los músculos respiratorios. Disponemos de un antídoto que es el suero antibotulínico, que es un anticuerpo que, bueno, pues se administra al paciente y que se une a esta toxina botulínica y, bueno, pues digamos, la inactiva, dejando de hacer su acción deletería. Y este capítulo es fundamental para la prevención del botulismo el hecho de, bueno, pues tener la precaución, uno, de si hacemos conservas caseras, tengan en cuenta que este vacilo, el crostidium botulinum, muere y las esporas de ese vacilo, que es muy resistente, solo mueren si cocinamos, digamos, en una olla express, a 120 grados durante 30 minutos. Es decir, hemos de mantener una temperatura muy elevada, 120 grados, durante 30 minutos para acabar con esa toxina y con ese clostridium y con esos, y con esas, digamos, con esas esporas de ese clostridium, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es muy importante y, bueno, y obviamente si tomamos si tomamos verdura que no la hemos lavado ni hemos cocinado ni nada, pues que si está contaminada, pues podemos tener problemas para, podemos tener un caso de contagio por botulismo. Bueno, hasta aquí bien, nos están aburriendo mucho. Bueno, vamos a pasar ahora ya a los productos domésticos per se. Vamos a ver lo que tenemos en la casa como consecuencia de, bueno, pues de la cantidad de productos que salen anualmente. Se dice que cada año, pues salen entre mil y dos mil nuevos productos químicos nuevos al mercado, con lo cual pueden imaginarse ustedes el problema que esto traduce. Aquí les presento, por ejemplo, el caso de un señor que, bueno, en este caso fue con una tentativa suicida, pero bueno, que utilizó un, bueno, pues este botecito que tenemos aquí, que, bueno, pues uno lo ve y ve, dice, BC concentrados, cinco usos, y ve aquí un inodoro y dice, bueno, pues a lo mejor es bueno esto, ¿no? Es decir, como desde el punto de vista médico, o sea, del publicitario, dice, pues a lo mejor me ayuda a limpiar mi inodoro que está muy sucio. Bueno, el problema de esto es que esto era ácido clorhídrico puro o lo que antiguamente se llamaba salfumal, o sea, era ácido clorhídrico casi al 95%, ¿no? Con lo cual, imagínese la capacidad corrosiva que tenía esta sustancia. Bueno, esta es la lengua de la desafortunada persona que decidió tomárselo para acabar con su vida y vemos como, bueno, pues ya en la lengua recién llegado, pues el paciente pues tenía pues unas lesiones de quemadura muy importantes, sin ya entrar en todo lo que había en el esófago y en el estómago de este paciente. Los cáusticos no solo son, digamos, el problema con los cáusticos no solo es la vía oral, sino además también la vía ocular y es algo muy importante y siento mostrarles esta imagen porque viene al caso de un señor 65 años, jubilado, un señor que se había dedicado siempre, pues a, bueno, tenía una empresa, una droguería y, bueno, pues tenía un producto que llamaba ABAP que era, si ven aquí, desatascador líquido de uso profesional, ojo al uso profesional porque esto era ácido sulfúrico pur, también, perdón, a altas concentraciones y, bueno, pues como tenía este botón tan curioso, el hombre lo intentó abrir, lo abrió, pero cuando lo echó al agua del inodoro le saltó al ojo y esto dirán ustedes, bueno, pero si esto a mí no me puede pasar, qué persona más irresponsable, bueno, pues estos accidentes pasan, pasan y con más frecuencia de lo que parece y, además, ya para terminar, en el caso de los cáusticos, también es un clásico y es uno de los motivos de consulta también frecuentes en relación con estos productos en seguridad y urgencias, es la persona que está haciendo la limpieza en su domicilio y tiene a bien porque lo ha visto o porque lo lleva haciendo toda la vida o simplemente por accidente mezclar dos productos que pueden, digamos, generar gases tóxicos irritantes, como era el que les comentaba de mezclar lejía que es hipoclorito sódico con salfumán que es ácido clorhídrico. Esto va a generar un gas que es gas de cloro puro que es un gas ultra irritante tanto en las mucosas de todas las mucosas. Cuando digo mucosas quiere decir pues la membrana que envuelve, por ejemplo, si envuelve los ojos pues en las conjuntivas, si envuelve la parte interna de la boca pues es la mucosa oral pues que no tiene digamos ni mucho menos la consistencia de la piel. Bueno, pues esto irrita muchísimo los ojos y las mucosas o por ejemplo también era un clásico mezclar la alergia con amoníaco. Bueno, pues la alergia con amoníaco va a provocar también otro tipo de gas que es también digamos gas clorado que son las cloraminas, la monocloroamina y la dicloroamina que provoca bueno pues también una irritación conjuntival y de la vía aérea y que puede provocar pues un ataque de broncoespasmo que los bronquios se cierren como consecuencia de esta irritación. Bueno, son productos domésticos, los tenemos en casa pero son agentes corrosivos. Van a producir una irritación, van a producir una ulceración y van a producir una necrosis, entendido como necrosis, bueno pues la muerte del tejido donde hace efecto ese cáustico. Vamos a tener por un lado ácidos, vamos a tener bases, las bases pues podemos tener pues el amoníaco, la sosa, el hidróxido de sodio y por otro lado los ácidos pues ya hemos visto los efectos tanto del ácido clorhídrico sobre una mucosa digestiva como del ácido sulfúrico en la mucosa de la conjuntiva. ¿Y de qué va a depender el daño? Pues va a depender del daño de la gente, es decir, va a haber agentes con más o menos capacidad de corrosión, de la cantidad que uno haya tenido contacto, de la concentración, del estado, es decir, uno puede tener o puede ingerir por ejemplo pues una pila y una pila pues lleva pues unas sustancias alcalinas en su interior y bueno, pues también puede tener digamos el contacto repetido por ejemplo con el interior del estómago pues puede al final ser causa de una úlcera de gravedad que bueno, digamos que no tendría que serlo si no estuviera confinado en esa pila. Y también de la duración del contacto. Lo más frecuente y lo que vemos mucho en urgencias son por accidentes, bueno, pues la persona que llega a la cocina por circunstancias no abre o no enciende la luz perdón y coge una botella una botella pues que de agua convencional y le da un traguito. Entonces ya enseguida pues se da cuenta de que esto no parece que sea agua ¿por qué? Pues porque tiene este efecto irritante sobre las mucosas y ya enseguida uno se da cuenta pues que es lejía o que puede ser aguarrás o puede ser cualquier otro tipo de producto que estaba almacenado por error en esa botella. Y es lo más habitual habitualmente suelen ser accidentes sobre todo pues población infantil y también población digamos con cierta edad pero con déficit visuales en fin es lo más lo que se ve más habitualmente. El hecho de intentar suicidarse con este tipo de producto es algo poco frecuente pero desgraciadamente cuando hay una voluntad de tomarse estas sustancias para suicidarte para suicidarse realmente es algo hay que tener una voluntad de hierro para hacerlo realmente porque es una agonía terriblemente vamos que yo no la desearía a nadie porque la muerte no es inmediata sino que implica digamos toda una destrucción muy dolorosa de todos los tejidos que hay en el interior del organismo hasta que la persona fallece con lo cual es algo realmente dramático. Los síntomas bueno pues una intoxicación estamos hablando de una intoxicación accidental una intoxicación leve bueno pues según si ha habido un problema de irritación de causticación en la garganta y en la boca pues vamos a tener dolor al tragar tendremos tos y ha afectado también un poco las vías respiratorias ganas de vomitar si ha sido muy importante podemos también tener dolor abdominal o incluso vómitos con sangre o incluso bueno pues que tengamos una perforación abdominal pero esto no es lo habitual en unos en los accidentes pues menos menos grave una cosa que me gustaría que les quedara claro es que en estos casos cuando uno ingiere lejía o cuando uno ingiere digamos algún otro cáustico tiene la tentación de decir bueno pues voy a vomitarlo me lo he tragado pues lo voy a vomitar esto es un error frecuente pero es un error que hay que evitar ¿por qué? porque el cáustico hace su efecto tanto de entrada es decir como cuando nos lo tomamos como de salida con lo cual estaríamos volviendo otra vez a hacer que el tóxico volviera otra vez a través del esófago provocando una segunda causticación de esa zona con lo cual habría de evitarse su uso habría que evitarse la provocación del vómito por mucho que queramos y que estemos y que tengamos la tentación de provocarnos el vómito el uso de neutralizantes bueno pues uno podría esperar que si me he tomado por ejemplo un ácido clorhídrico dices bueno un ácido fuerte pues bueno me voy a tomar una base una sosa cáustica para intentar compensar el ácido y la base bueno pues esto también es un craso error porque provoca unas reacciones exotérmicas es decir provoca unas reacciones que liberan calor incluso es decir que explota y encima tenemos un gran un gran aumento de temperatura en esa zona con lo cual aumentará todavía más la quemadura local y los efectos de esta causticación con lo cual habría que intentar tampoco utilizar estos neutralizantes en cuanto al uso de la leche la clara de huevo en fin esto es controvertido tengan en cuenta que en la toxicología clínica hay pocas cosas que se puedan demostrar de manera científica haciendo pues ensayos de casos de controles es decir como funciona actualmente la medicina convencional porque no se pueden hacer ni tenemos digamos capacidad ética para hacer este tipo de ensayos imagínense ustedes por ejemplo que planteara un ensayo en el cual pues cogiera un grupo de personas les causticara con lejía y posteriormente les diera pues clara de huevo para para el tratamiento y luego cogería otra y les diera pues yo que sé leche pues yo que sé leche entera o leche de burra imagínense que esto pues sería pues un experimento completamente antiético y casi de Mengele de Auvitz con lo cual nosotros no podemos hacer ni hay ética para hacer este tipo de experimentos con lo cual no podemos saber si es realmente eficaz pero bueno digamos que el sentido común nos dice que si hay una irritación nos hemos tomado algo irritante en el tubo digestivo sería interesante no meter más cosas allí por el riesgo probablemente de que induzcamos náuseas vómitos y bueno digamos indirectamente pueda provocar pues que vuelva otra vez el cáustico otra vez hacia la vía digestiva y con el peligro también de que se meta en la tráquea y la vía respiratoria con lo cual ya sería algo catastrófico si el accidente se produce en los ojos o en la piel si tenemos una salpicadura en un ojo de un producto cáustico lo primero que tenemos que hacer es buscar lo antes posible una fuente de agua ¿de acuerdo? un sitio donde podamos lavarnos el ojo inmediatamente ¿por qué? porque el daño que va a causar en la conjuntiva es decir la membrana que envuelve el ojo y también la córnea la parte digamos más expuesta del ojo el tiempo va a ser fundamental es decir el tiempo que tardemos en intentar neutralizarlo fundamentalmente con agua va a ser tiempo que el ácido va a entrar o la base digamos va a profundizar y va a causar daño en la córnea con lo cual lo más importante es buscar una fuente de agua lavarse el ojo y lavarse el ojo a ver no a chorro ¿de acuerdo? pero sí hemos de mantener pues una irrigación del ojo afecto si es de los dos pues con dos durante al menos 15-20 minutos esto es y en cuanto menos tiempo mejor es decir cogemos nos vamos a la ducha y nos tenemos que lavar los ojos al menos 20-30 minutos yo aquí pongo 15 pero entre 20-30 minutos con el jarro con el chorrito de agua no a mucha presión ya les digo tampoco hace falta que esté caliente con el agua templada y ya está y con esto digamos es por ahora que conozcamos la forma más eficaz de controlar los síntomas en una causticación ocular posteriormente pues tendremos que ir al médico oftalmólogo para que nos haga de urgencias para que nos haga una primera valoración de los daños pero lo principal si sufren ustedes una causticación es lo primero de todo lavarse el ojo con agua abundante ¿vale? y además bastante tiempo es decir no hace falta o sea no basta con darse un poquito uno tiene que estar 20 minutos ya le digo de irrigación ocular ¿y qué pasa en la piel? pues si pasa en la piel pues digamos es tres cuartos de lo mismo como resultado por ejemplo de la causticación ocular tenemos primero que lavar la zona con agua lo antes posible sin retirar la ropa porque podemos todavía hacer más daño si hemos tenido esta quemadura bueno digamos y con la ropa puesta bueno pues tenemos que sin intentar retirar la ropa bueno pues tenemos que lavar lo antes posible esa zona bueno otros productos domésticos con los que nos podemos encontrar bueno pues tenemos los llamados alcoholes tóxicos afortunadamente son tóxicos en los cuales vemos cada vez menos intoxicaciones pero históricamente por ejemplo el metanol se asociaba y esto seguramente lo sabrá la mayor parte de ustedes con la destilación ilegal de alcohol etílico ¿no? es decir uno tenía un alambique en su casa y bueno pues podía destilar de mala manera o incluso llegaron en los años 60 a ver problemas de adulteración consciente de determinados licores con alcohol metílico que era más barato que el etanol con lo cual esto ya fue en los años 60 hubo una epidemia de estas intoxicaciones como consecuencia de la adulteración criminal de estos productos de bebidas alcohólicas presuntamente con cierta con ciertas garantías pero que conllevaron pues una intoxicación en los años 60 ya les digo muy importante ¿qué características tiene el etanol? bueno el etanol se utiliza actualmente pues como disolvente se utiliza bueno pues como anticongelante en los coches digamos no tiene tanta ubicuidad como antiguamente por ejemplo antiguamente por ejemplo uno podía encontrar metanol en algunas colonias ¿no? y esto se ha radicado digamos como consecuencia de los casos que hubieron en su día con lo cual todavía se puede un intoxicar por metanol ¿de acuerdo? y podemos encontrar alguna intoxicación por metanol pero bueno digamos que afortunadamente están yendo a menos el efecto es bueno pues actúa en el mismo sitio que el alcohol etílico es decir el alcohol que nos tomamos con el orujo o con la ginebra pues este alcohol etílico se metaboliza en el hígado es decir se transforma en el hígado con una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa y curiosamente el metanol es decir el tóxico también se metaboliza por el mismo enzima y se produce en primera instancia formaldehido que lo que produce es un cuadro de alteración metabólica gravísima en el cuerpo humano y posteriormente el ácido fórmico que actúa o tiene digamos su objetivo o su órgano de acción tóxica particular en el nervio óptico con lo cual si estas personas sobrevivían a una primera fase de intoxicación como consecuencia de la alteración metabólica tan grave secundariamente provocaba una ceguera irreversible tres cuartos de lo mismo pasa por ejemplo con el uso del etilenglicol son alcoholes tóxicos casi hermanos pero se diferencia digamos se metaboliza igual por la misma enzima en el hígado es el alcohol deshidrogenasa se forma ácido glicólico este ácido glicólico pues también provoca la situación digamos de acidosis la situación de alteración metabólica y por último se genera un ácido oxálico cuyo órgano digamos preferente es el riñón con lo cual la intoxicación por etilenglicol aparte los supervivientes de una intoxicación aguda pues van a provocar un fracaso renal fracaso renal que en algunos casos puede llegar a ser incluso irreversible bueno pasamos ahora a un capítulo polémico también importante que son los productos domésticos llamados pesticidas es decir no les digo yo los que pueden tener a lo mejor pues una pequeña huerta o algún terreno un terreno en el cual pues van los fines de semana en el cual pues guardan pues los aperos digamos de labranza y además un montón de productos que se utilizan o que utilizaban ya de los años 60 como herbicidas y que ya están completamente fuera de mercado pero uno lo sigue teniendo ahí en su en su finca ¿por qué? porque los ha tenido toda la vida y conceptualmente entendemos por plagicidas o pesticidas pues aquellos agentes que tienen capacidad para destruir controlar o prevenir la acción de animales vegetales o microorganismos perjudiciales para el hombre o las cosechas y los plagicidas de uso no agrícola por ejemplo los que tenemos en casa se denominan biocidas los herbicidas serían los productos químicos para destruir plantas y los insecticidas como su nombre indica pues para eliminar insectos también hay otros como por ejemplo los rodenticidas que es matar ratas acaricidas para matar ácaros fungicidas para matar hongos bactericidas etcétera hablando un poco de los herbicidas en primer lugar podemos hablar del paracuat el paracuat es uno de los herbicidas que se utilizaban actualmente digamos en la Unión Europea ya está vetado porque tiene una altísima toxicidad sobre todo pulmonar en algunos países en vías de desarrollo en vías de industrialización todavía se sigue utilizando y causa cada año múltiples bueno causa cada año pues algún episodio de intoxicación por esta sustancia en nuestro medio el herbicida más habitual es el glifosato el glifosato que bueno como sabrán ustedes pues tiene mala prensa pues por la digamos en la Unión Europea la campaña que se ha venido haciendo para eliminar el glifosato del uso de glifosato como herbicida a gran escala en todos los cultivos en la Unión Europea ¿por qué? bueno digamos porque hay digamos en toxicología hay cosas que son difíciles de explicar pero también hay cosas que en las cuales no hay evidencia de un daño o que haya una relación de causa-efecto entre la exposición un determinado tóxico y la enfermedad en concreto el glifosato del cual ya se ha eliminado también aquí en los servicios por ejemplo de limpieza de jardinado de aquí de Barcelona del Ayuntamiento de Barcelona lo han eliminado ya desde hace desde el año pasado el glifosato para combatir las malas hierbas en los parques y jardines de Barcelona y lo que utilizan ahora son las manos y el rastrillo básicamente para eliminar las malas hierbas no utilizan productos químicos el glifosato en la actualidad no se ha demostrado que haya que tenga efectos deleterios pero bueno que no se ha demostrado no quiere decir que no los puedan tener pero bueno digamos que así estamos con muchas otras cosas en el campo de la toxicología pero bueno por ahora es uno de los de los herbicidas más utilizados y bueno pues seguramente se sigan utilizando por la necesidad que tenemos como seres humanos de tener unas cosechas y de tener digamos una cantidad de alimento para poder alimentar a toda la cantidad de población que hay en el planeta en cuanto a los insecticidas bueno por los insecticidas vamos a tener una variedad vamos a tener una variedad también importante vamos a tener unos que pueden ser más tóxicos y otros que pueden no ser tan tóxicos que son los que habitualmente tenemos en nuestros domicilios por un lado tenemos el insecticida tenemos los insecticidas organofosforados si recuerdan ustedes cuando les hablaba del botulismo que era una sustancia la estatoxina que inhibía digamos o que provocaba una parálisis como consecuencia de la alteración de la capacidad nerviosa periférica de estos pacientes el órgano fosforado lo que hace es provocar algo parecido es decir provoca una alteración en la liberación de una de un neurotransmisor fundamental en la placa motora es decir donde tenemos la capacidad de es donde llega el impulso nervioso al músculo para que este se contraiga entonces en este escenario en esta placa motora bueno pues estos organofosforados van a provocar pues que esta placa no solo que funcione sino que no deje de estar contraída y bueno pues va a provocar digamos una perpetua activación de la enzima que tendría que eliminar la acetilcolinesterasa que es la encargada de provocar esa contracción continua en resumidas cuentas es algo para que lo vean ustedes es una forma tiene el mismo mecanismo de acción que los gases nerviosos como por ejemplo el utilizado en Siria en la guerra actual sobre población civil como el gas sarín como el atetado este que hubo en el metro de Tokio a finales de los años 90 y es una sustancia pues ya les digo que provoca en última instancia una situación de parálisis que al final parece es por contracción muscular generalizada y que provoca digamos la muerte de los pacientes es decir una serie de cosas que no voy ahora a expandirme más para no aburrirles a ustedes los carbamatos tienen un efecto similar a los órganos fosforados pero no tienen tanto peligro porque no alteran irreversiblemente digamos esa capacidad muscular esa capacidad de neurotransmisión muscular sino que es bueno pues tiene un efecto una duración y se pasa órganos clorados órganos clorados pues son otras sustancias también otros insecticidas que pueden provocar reacciones irritativas es decir pueden provocar una exposición muy importante pues tos en algunos otros pacientes pues pueden provocar problemas respiratorios y pasamos a los más habituales en nuestro medio que son los piretroides y los neonicotinoides estos insecticidas suelen provocar reacciones de hipersensibilidad en personas pues que tengan pues una especial constitución es decir son los que tenemos por ejemplo en la mayor parte pues de los insecticidas de casa piretroides están basados de hecho en un estatus de crisantemo es decir el crisantemo pues tiene esta sustancia y bueno pues realmente sería entre comillas el más natural y en cuanto a los neonicotinoides pues tendrían otro efecto también que desde el punto de vista tóxico serían mucho menos tóxicos que los órganos forforados o de los carbamatos en cuanto a otros otras sustancias potencialmente tóxicas pues tenemos los matarratas los rodenticidas que no ya que no es el clásico bueno pues que tenemos el clásico superwarfarinicos que son las son fármacos de acuerdo que lo que hacen es desangrar a la rata pero no inmediatamente sino los 3-4 días es decir va progresivamente eliminando su capacidad de coagulación de la sangre y al final a los 6, 7, 8, 9 días pues la rata fallece como consecuencia de una hemorragia interna como consecuencia de no poder hacer una coagulación normal de la sangre esto ¿por qué? pues porque si la rata ve que toma una cosa y se muere inmediatamente pues las que están alrededor no son tontas y dicen pues yo no me voy a tomar esto me voy a tomar otra cosa entonces es por eso por lo que se utilizaban estos anticoagulantes superwarfarínicos para diferenciarlos por ejemplo de los warfarínicos que se utilizan como anticoagulante oral para la prevención de las enfermedades cardio cerebrovasculares en las personas con una fibrilación auricular que bueno pues que es la indicación que tenemos actualmente entre otras ¿no? del tratamiento anticoagulante para que vean el efecto algo que no he comentado ¿no? y es el efecto que tiene por ejemplo el digamos que estemos en un en un sitio ¿no? como es Barcelona muy cosmopolita que vienen personas pues de todo el mundo que vienen personas de todo el mundo a trabajar y que muchas veces traen también sus métodos ¿no? no solo de de matar ratas sino además de matarse también a sí mismos por ejemplo aquí les presento el caso ¿no? de una persona que por despecho amoroso parece ser se intentó suicidar con algo que uno dice bueno pues se tomó dos sobres de matar ratas bueno pues son dos sobres de matar ratas pero bueno son dos sobres que se utilizan de donde era esta persona que es fundamentalmente Pakistán India en zonas rurales del Pakistán y la India para para ese tipo de bueno pues de fin ¿no? para matar las ratas que están pues en los hilos ¿no? para bueno pues para tener digamos el cereal pues lo más limpio posible sin ningún tipo de esto bueno pues este matar ratas es el forfuro de aluminio perdón sí perdón forfuro de aluminio que provocó sólo con tomarse dos sobrecitos de esta sustancia pues una situación de casi muerte del paciente a las 12 horas de la ingesta ¿no? incluso incluso tiene la particularidad esta sustancia que al contacto con el gas del estómago genera lo que es el gas letal que llamamos que es la fosfina y que provoca pues una muerte digamos muy rápida ¿no? no sólo la persona digamos que sólo ha tomado sino por el aliento pues puede contaminar a las personas que están también alrededor y dado su su alta letalidad pues puede provocar accidentes aquí les muestro la imagen de cómo se trató este paciente en la unidad de cuidados intensivos aquí en la AVI del hospital clínico en el cual pues vemos que tenían todos los personas que estaban con él estaba en una habitación de aislamiento esto fue llegó a las 5 de la mañana bueno pues este paciente estaba en una situación muy crítica estaba con todas las personas con el traje de aislamiento biológico con unas máscaras digamos que les protegían de esta emanación de estos gases y bueno pues imagínense lo complicado que puede llegar a ser una intoxicación por esta sustancia pero lo más importante lo más importante es en estos casos como veíamos el 50% más del 50% de los casos de intoxicaciones se producen por fármacos y por qué pues porque tenemos la casa llena de fármacos tenemos nuestras casas llenas de fármacos que es lo que potencialmente nos va a hacer bueno pues tener la oportunidad de intoxicarnos tenemos una gran variedad de fármacos tenemos fármacos para todo para quitarnos el dolor que serían los analgésicos para darnos sueño los somníferos para quitarnos la depresión antidepresivos en fin los más habituales y los que podemos tener en casa con más digamos con más acceso son los analgésicos antiguamente estaba la aspirina la intoxicación por aspirina era un clásico de las intoxicaciones en los años 60 y 70 y podían provocar pues problemas metabólicos también muy serios actualmente no es así actualmente pues tenemos por ejemplo pues el ibuprofeno tenemos el resto de antiinflamatorios llamados no esteroideos que son no especialmente tóxicos en solo en sobredosis masivas se puede llegar digamos vamos a tener una dosis como para hacer daño a la persona que lo ha ingerido es decir para una intoxicación accidental son fármacos muy seguros otra cosa es que la persona los utilice para suicidarse o sea el que se suicida pues toma una cantidad muy elevada de estos fármacos para intentar acabar con su vida con lo cual ya las cosas cambian pero por ejemplo si me tomo accidentalmente pues dos comprimidos de ibuprofeno o dos comprimidos de aspirina en principio no va a pasar nada he pasado un poco por alto el paracetamol o acetaminofén que conocen como acetaminofén en el mundo anglosajón porque es allí la principal causa de intoxicación voluntaria en personas y implica digamos una toxicidad muy importante el paracetamol es ya les digo en los países anglosajones no sé muy bien por qué el anglosajón se intenta suicidar con paracetamol aquí en nuestro en nuestro ámbito lo más el fármaco más frecuente para cometer un suicidio son los omníferos pero claro los omníferos que tenemos ahora no son como los que había a lo mejor en los años 50 o 60 que eran los barbitúricos que estos sí que eran podían ser letales sino que son las benzodiazepinas es el fármaco más habitual como hipnosedante como agente para controlar la ansiedad y para dar sueño para inducir el sueño y que realmente pues no es o hay que tomar una dosis muy 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 elevadas para que realmente puedan tener un potencial tóxico de gravedad o puedan provocar una muerte bueno puede ser más peligroso en los niños esto es indudable ¿por qué? porque el niño pesa menos y la dosis que tenemos en nuestros domicilios son una dosis para un adulto entonces claro por peso le toca mucha más dosis con lo cual pues puede ser todavía muy grave sobre todo con determinados antidepresivos tricíclicos determinados antidepresivos que ahora ya no se utilizan tanto pero que siguen habiendo por los domicilios y los seguimos teniendo para el tratamiento por ejemplo del dolor crónico por ejemplo amitriptilinas etcétera estas sustancias pues pueden provocar una pastilla a lo mejor en un niño o dos pastillas a lo mejor en un niño pues yo que sé de cuatro cinco kilos pues puede provocarle puede provocarle pues un serio un serio problema y como les he comentado ya pues la intencionalidad implica pues un mayor potencial tóxico ¿no? bueno un capítulo también para dar un poco de color a la conferencia que son las plantas ornamentales ¿no? las plantas ornamentales pues esto sabrán más ustedes que yo y por ejemplo les presento aquí pues a esta difembachia que es una planta bueno pues ornamental que casi todos podemos tener en nuestros hogares y que tiene la particularidad de que si uno consume sus hojas le va a provocar una irritación en la boca le va a provocar náuseas es decir va a tener una irritación gastrointestinal importante no se conocen casos digamos de intoxicación graves por la ingesta de esta sustancia pero bueno digamos que lo que hay que hacer es lavar la zona y bueno pues provocar también bueno pues evitar el consumo también de esta planta también tenemos la lantana camara que tiene una sustancia que se llama lantanina que puede producir también del mismo modo una toxicidad gastrointestinal si uno la ingiere el filodendron el filodendron sabemos que tiene oxalato cálcico y si uno se lo toma pues por producir náuseas vómitos diarrea e incluso cierta toxicidad también renal y aquí tenemos pues la flor de la navidad que es la la eforbia pulquérrima que también se considera un irritante también gastrointestinal la egesta pues va a provocar náuseas vómitos y el tallo va a provocar bueno pues tiene látex y también va a provocar una irritación en las personas pues que tengan una sensibilización alérgica al látex animales uno puede tener animales peligrosos en sus domicilios y no darse cuenta otra cosa es el que los tiene directamente y sabe que los tiene y aún así sufre un accidente es el caso por ejemplo que tuvimos hace ya tres años en el año 2015 en relación a una persona que tenía en su domicilio una cobra del cabo que es este animal que tenemos aquí que es la naya nívea y que bueno pues es una persona que le gustan mucho las serpientes quiere montar un terrario y dice bueno pues voy a tener este animal aquí bueno pues ¿qué pasa? pues que estos animales tienen que comer o no les tiene que alimentar y fue meter la mano sin una protección que tienen obviamente que llevar para tener contacto con esta sustancia con estos animales y bueno pues le mordió pobrecita le mordió le mordió y tengan en cuenta que al no ser una especie autóctona al ser una especie digamos importada seguramente no sé si legal o ilegalmente pero bueno importada el problema está el problema está en que no tenemos ni se dispone de antídotos a nivel nacional contra la mordedura de esta serpiente es decir nosotros en nuestro medio tenemos el antídoto para las mordeduras por serpientes venenosas de nuestro medio de nuestra zona es decir para la víbora la víbora áspid que es la la víbora que tenemos en nuestra zona la zona del Montseign la zona del Montserrat pues cada año tenemos dos tres cuatro accidentes que implican mordeduras por esta víbora por esta víbora por esta víbora áspid el discurso efectivamente es el discurso que no es muy grande es decir el que ha visto uno le llama la atención que no llega a los 60 centímetros de longitud pero sin embargo puede acabar con la vida de una persona porque es un veneno ya digo de las víboras que tenemos en nuestro entorno es la más peligrosa bueno pues nosotros estamos obligados es decir nosotros como toxicólogos digo estamos obligados a disponer de ese antídoto saber dónde está y de administrarlo si es necesario pero no tenemos la obligación de tener un antídoto para una serpiente que vive en Namibia o sea una serpiente que vive en el norte de Sudáfrica y en el desierto de Namibia que es su hábitat natural lo tienen que tener obviamente pues en Sudáfrica que es donde tienen estos accidentes bueno la toxina de esta serpiente lo que causa curiosamente como también veíamos con el botulismo es una parálisis global del paciente con lo cual la muerte sobreviene a las tres horas después del accidente por parálisis respiratoria si uno no tiene al lado pues alguien pues que un hospital digamos o un servicio médico pues que le dé una asistencia respiratoria apropiada ¿qué pasó? bueno pues que estos animales existen en nuestro país pero solo existen en unos centros de titularidad privada que son parques zoológicos y que están por ley obligados o sea el que tiene este animal por ley está obligado a tener la antídota y sobre todo si eres un trabajador que está en contacto en este zoo o en este o en este bueno este zoo en este animalario con esta con esta cobra bueno el final digamos de la anécdota es que tuvieron tuvimos que de una manera super rocambolesca pedir el antídoto a las personas de hecho lo pidió lo pidió él por teléfono al que le mordió porque conocía donde estaba el antídoto y ya sabía había trabajo con ellos y demás bueno pues el antídoto tuvo que venir en el último vuelo que había de Madrid el último día o sea me acuerdo perfectamente en el último vuelo que salía de Barajas hasta el Prat que fue a las 10 del puente aéreo a las 10 de la noche y vino escoltado en plan de película por la o sea por los Mossos de Escuadra desde el aeropuerto o sea fue realmente alucinante y terminó bien terminó bien porque el paciente recibió el antídoto y a la mañana siguiente estaba perfectamente pero bueno digamos que poca broma con las especies importadas y también y creo que no vamos mal de tiempo pues hablar un poquito por ejemplo del Zoanthus dirán ustedes bueno y esto que es esto que me muestra que es pues esto es un coral y un coral curiosamente es un animal no es una planta está dentro del reino animal y hay personas que tienen un especial interés en los corales porque son acuaristas ¿no? tienen un acuario en su domicilio y bueno pues lo que hacen es bueno pues jugar entre comillas con ellos para pues que su para que su acuario pues tenga el aspecto pues más tropical posible ¿no? entonces lo que tienen que hacer es cogen el animal ¿de acuerdo? y lo pegan a lo mejor con pegamento en las rocas o tal para hacer pues lo más vistoso bueno pues tuvimos un hace un par de años también un accidente porque claro ¿qué pasó? pues que la persona que estaba con esta con este Zoanthus pues lo manipulaba y claro llegó al hospital diciendo que le había escupido su coral imagínense ustedes que no ha escupido el coral pues efectivamente es decir soltó es decir le expulsó una sustancia que era afortunadamente se conoce es de las sustancias más tóxicas que se conoce es la palitoxina dentro del reino animal hay una gradación de sustancias tóxicas pues esta está dentro de las más letales ¿no? no se no se altera digamos con la cocción en fin es termoresistente y bueno digamos que tuvo la suerte este hombre le hizo una irritación de hecho le salpicó a la boca y bueno pues le hizo una irritación en la lengua y nada más es decir pero este hombre si hubiera habido una palitoxina en este coral hubiera durado segundo porque es una sustancia realmente tóxica bueno con esto quería completar digamos la gran variedad de sustancias con las que tenemos contacto en nuestros hogares esto de los animales ya sé que es algo anecdótico pero bueno nunca está no está libre uno de tener a lo mejor una persona allegada con estos animales no importados o estos animales peligrosos que uno no sabe que pueden ser ¿qué hacer ante una intoxicación en nuestro hogar? bueno lo primero de todo es mantener la calma esto ya sé que lo decimos todos los médicos hay que mantener la calma claro mantener la calma ponte tú en mi lugar es decir tengo a un niño pequeño que se acaba de tragar o mi hija que se acaba de tragar cuatro pastillas que tenía yo que sé por ahí no sé cómo ha dado con ellas porque son es impresionante la capacidad que tienen los niños de encontrar las cosas tóxicas y metérselas en la boca ¿vale? pues imagínate decir yo vamos cojo al niño le doy la vuelta le empiezo a dar patada y tal para que lo elimine ¿no? en fin lo primero de todo es mantener la calma y hacer una evaluación inicial de la situación es decir si vemos que la persona se ha tomado o ha consumido o ha tenido este accidente y está tranquila y vemos que no hay una alteración digamos general pues lo primero que tenemos que hacer es bueno pues valoramos la situación y dice ¿está tranquilo? bueno pues ahora vamos a ver ¿qué te has tomado? si no sabemos lo que se ha tomado o nos lo da y dice me he tomado lejía conejo bueno pues cogemos y perdón por la marca parece que tengo aquí acciones pero no cogemos la lejía y dice bueno pues no sé qué contiene esta lejía esto es fácil pero por ejemplo imagínense pato uvc pato uvc no elegía es decir me he tomado un trago de pato uvc que nadie se lleva el pato uvc bueno pues si no sabemos la composición de los productos tenemos una herramienta muy importante que es el servicio de información toxicológica de Madrid que nos va a informar de la composición ellos por ley tienen la obligación de tener todas las hojas de todos los compuestos de todos los productos que se ponen de venta en el mercado y bueno pues digamos que llamamos al servicio de información toxicológica y dice hola buenas tardes necesitaría saber la composición de esta sustancia de este producto porque me acabo de tomar dos tragos y yo me encuentro bien pero no sé si ha podido tener algún tipo de o va a tener algún tipo de problema en mi organismo como consecuencia de haber ingerido esta sustancia el servicio de información toxicológica es un servicio muy útil de acuerdo nos puede tranquilizar en relación a ciertos aspectos prácticos a veces pueden ser puede ser digamos bueno digamos pueden dar a veces detalles que podrían ser controvertidos pero globalmente es y yo creo que seguirá siendo uno de los referentes digamos en información toxicológica en España es decir porque ellos son los que tienen la información son realmente los que saben yo me he tomado este producto industrial no sé qué lleva por favor a ver si me lo pueden decir y le van a decir a uno la sustancia que es y el potencial tóxico que es con lo cual no es despreciable ni mucho menos es yo ya les digo es decir merece mil veces más la pena llamar al servicio de información toxicológica que meterse en internet a buscar la ficha técnica de esta sustancia que yo presuntamente me he ingerido o he tenido contacto con es decir ya les les hago un llamamiento un poco para confiar en el servicio de información toxicológica desde ese punto de vista toxicológico en cuanto a la composición vale hemos de evitar medidas agresivas es decir como ya les he dicho no coger al niño por la boca abajo y a ver si echa las pastillas de manera violentas y agresivas hay que evitar la autoinducción del vómito más por ejemplo cuando comentábamos por el tema de los cáusticos el uso de heméticos sin supervisión el coger pues la taza de café le metes la sal le das al pobre que se acaba de intoxicar que encima está nauseoso en fin son remedios realmente a veces que pueden provocar todavía o empeorar más todavía la situación y bueno pues si la situación es de gravedad o vemos que puede ser de gravedad pues tenemos que alertar al servicio de emergencias extra hospitalario y ya para concluir vamos con las estrategias generales de prevención antes de tener pues unos 15 minutos para preguntas la población de riesgo ¿cuál es? pues los niños pequeños las personas mayores con capacidad digamos de limitación visual con la capacidad de bueno por la limitación digamos de la movilidad con limitación por ejemplo del reconocimiento de ciertas bueno pues de memoria de no acordarme por ejemplo si me he tomado esta pastilla ya por la mañana en fin son accidentes que bueno pues digamos que a mí seguramente me pase si llego a cierta edad también medicamentos hay que tomar digamos detalle y hay que ser consciente de lo que tenemos entre manos es algo pues que puede llegar incluso a tener un accidente o podemos tener un accidente serio con ellos el uso del pastillero de uso semanal a mí me parece una iniciativa que va a evitar pues que pues tomemos pues dos veces o tres veces es la misma dosis al día es decir el farmacéutico pues ya nos va a dar la medicación para toda la semana cada una pues según mañana mañana tarde y noche y va a ser la forma pues más racional creo yo de tomar la medicación de bueno pues sobre todo en estos casos cuando nos han prescrito pues quince quince pastillas ¿no? diarias que es una cosa realmente casi casi increíble bueno parece una pero grullada pero tenemos que hacer una lectura detallada de la prescripción del medicamento ¿vale? es decir tenemos que coger el porque los médicos desde luego nos equivocamos y nos equivocamos como el que más ¿vale? y podemos tener errores médicos es claro es decir si a mí me ha prescrito alopurinol para la gota y curiosamente escribe aloperidol pues estamos equivocando pues una sustancia para la gota con un antipsicótico ¿no? con lo cual para prevenir este tipo de accidentes pues hemos de hemos de leer la prescripción del medicamento la lectura detallada interacciones cuanto más fármacos tomemos más van a interaccionar unos con otros y no solo eso sino que además también si toma un producto de herboristería con la hierba de San Juan pues pueden producir todavía interacciones con los fármacos que también estamos tomando con lo cual yo les digo esto es una ruleta rusa cuanto más fármacos tomemos más interaccionarán y podemos tener efectos secundarios indeseables comunicar efectos secundarios adversos reacciones adversas contraindicaciones a su médico que le va a prescribir esa medicación una cosa también muy importante que es no guardar medicamentos usados todos tenemos en nuestras casas realmente verdad farmacias pero si evitáramos tener los medicamentos que acabamos de usar nos dirán bueno pues esto ya me valdrá para otra ocasión vale pero si intentáramos no solo guardarlos en buen recaudo sino además no tenerlos no teniéndolo no se va a intoxicar uno vale pero bueno esto ya les digo que es muy complejo sobre todo si uno pues tiene muchas medicaciones pautadas y por último evitar el uso de fármacos por recomendación vecinal esto quiere decir pues me ha dicho el vecino que me tome tal medicación para que porque le ha ido muy bien bueno pues cada persona es diferente cada enfermo es diferente cada enfermedad es diferente por favor esto no lo hagan parece ya les digo parece una perogrullada pero es altamente peligroso y en cuanto a los productos de limpieza que bueno pues tenemos también que parecen de perogrullo pero es que son la causa precisamente de no pensar en estas cosas cuando al final viene el accidente como por ejemplo guardarlos en lugar seguro bajo llave mejor sobre todo si tenemos niños pequeños en casa o personas mayores que puedan tener acceso inadvertido a esta sustancia y la puedan equivocar con cualquier otra cosa fundamental no trasvasar el producto a envases que los usamos habitualmente para consumir como botellas de agua es decir es llamar digamos a la producción de un accidente si pongo lejía en la botella digamos de agua mineral que tengo para beber en casa es decir o me intoxico yo o se intoxica alguien de mi familia ¿vale? no mezclar productos de limpieza esto ya he comentado digamos el uso de la lejía con el amoníaco de la lejía con el selfumán hay que intentar evitarlo porque va a producir unos vapores que son altamente tóxicos cuando hagamos la limpieza pues abrimos la ventana porque a veces también se generan al contacto con el agua pues por ejemplo si usamos sulfúrico contacto con el agua algunos gases que bueno pues pueden ser también deleterios si abrimos la ventana esto lo eliminamos o por ejemplo que estemos haciendo una limpieza con un disolvente bueno pues tenemos la preocupación de utilizar disolventes con la ventana abierta porque los disolventes son sustancias que pasan muy fácilmente al cerebro ¿de acuerdo? son liposolubles es decir son solubles en grasa pasan rápidamente al cerebro y nos va a provocar sueño nos va a provocar dolor de cabeza y pueden ser ya les digo peligrosos y causar síntomas sin que nos demos cuenta también leer las etiquetas de los productos al ir a la cocina es que parece a ver ni mucho menos les quiero yo faltar al respeto pero es que se ven casos es decir cuando vayamos a la cocina de noche tenemos que encender la luz tenemos que encender la luz y leer siempre la etiqueta de lo que nos vamos a meter en la boca ¿por qué? porque se van a producir porque ya les digo que los accidentes que vemos son por esto es decir me levanté no veía bien cogí un poco a tientas la botella de agua y luego me di cuenta que allí pues había lejía o que allí había jabón de yo que sé jabón de de lavar los cacharros en fin esto parece una tontería pero es que es verdad evitar abrir los envases con la boca esto también es un clásico el abrir la boca y zazca que nos salpica la cara y también es algo que dice uno tiene una botella ahí guardada no sabe de qué es y tiene la tentación de abrirlo y olerlo para saber identificarlo bueno pues esto también es causa o puede ser causa también de intoxicaciones bueno y con esto ya espero que no les haya aburrido mucho y estoy aquí a su disposición para todas las preguntas que puedan ustedes hacerme y muchísimas gracias por su atención gracias aplausos 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 aplausos